Vuelve a hacer noticia la cantautora barranqueña Stephanie Izabaleta gracias a su nueva apuesta musical con el género popular. La joven realizó el lanzamiento de su sencillo titulado Que te vaya bien. En esta producción nos hemos basado en el amor, de ahí las vivencias del día a día que es el desamor, los sueños rotos, las promesas no cumplidas y también quisimos hacer una canción en la cual se muestre eso, eso que se vive a diario, que vive a diario las personas pero también que no se denigre ni a la mujer ni al hombre y de ahí también posicionarnos a nivel nacional e internacional. La barranqueña se dio a conocer a nivel nacional a raíz de su participación en el programa Yo me llamo, interpretando a la cantante colombiana Maya. Cabe resaltar que ahora Stephanie con sus reconocimientos sigue escalando en la música popular en busca de sus sueños. Bueno, la decisión de lanzar la canción en estos momentos en donde tal vez el mundo no se encuentra de la mejor forma debido a esta pandemia fue bastante difícil pero con la ayuda de Dios principalmente gracias a él pues tomamos la decisión de hacerlo y realmente nos ha sorprendido muchísimo. La acogida ha sido a nivel mundial y no lo esperaba, no lo esperaba para nada, pero creo que ha sido bastante positiva a pesar de que no lo hemos hecho de la forma en que usualmente se hace un lanzamiento musical, pero bueno, gracias a Dios y gracias a nuestro equipo de producción lo hemos hecho de la mejor manera y se ha logrado. Que te vaya bien, fue escrita por el compositor Carlos Eduardo Pérez e interpretado por La Barraqueña. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y con tan solo horas de publicación va alcanzando miles de visualizaciones.